Ya sé dónde quiero ir ¡Ah! ¡Ahí está mi chiquitina! ¡Ay! ¡Ahí está mi chiquitina! ¡Mi chiquitina! ¡Párenle! 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 ¡Claro ya! Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro qué quiero decir Es un estado que me hace bien Viene de golpe, me vas a entender Ahora te toca a ti Ya tienes claro qué debes decir Esa alegría y ese bienestar Van convirtiendo en esa superestad Ya siento la energía ¡Qué buena compañía! Se siente el escenario Y el grito innecesario Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque sí queremos cantar Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque sí queremos cantar Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Mi talento me hace ser quien soy Y esa euforia nace en mi interior Cuando me llega el tiempo de cantar Ya no hay que me pare, quiero disfrutar Ya siento la energía Ya siento la energía ¡Qué buena compañía! Se siente el escenario Si el grito innecesario Si el grito innecesario Yo voy a, que da la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Porque sí queremos cantar Oh, yeah Yo voy a, que da la gloria No hay que te grita No hay que me pare, que da la gloria Canta, siente la euforia Porque sí queremos cantar Euforia, grita la gloria Grita, la gente grita Canta, siente la euforia Sí queremos cantar ¡Gracias!